Bueno, Luciano Corradini, pero te voy a decir el papá de Ailén, porque la estrella es ella. Contame cómo se encuentra ella ahora actualmente, ya con casi 18 años. Sí, va a cumplir 18 horas dentro de poquito. Bien, está mejor, más estable, ya está grande. Pero bueno, sí, está mejor con todos los tratamientos que tiene y con la medicación que recibe, está un poco más estable. Un largo camino, ella está por cumplir 18 años, pero bueno, toda esta lucha para su mejoría a nivel salud. Ella y por supuesto, bueno, de toda tu familia también, ya viene de varios años. Sí, bueno, ella nació en 2004, nosotros vivíamos afuera en España en ese momento, que fue todo bastante difícil porque estábamos solos allá. Y cuando tenía casi 4 años vinimos a Argentina y seguimos todos los tratamientos de ella acá. y casi con 4 años que ella empezó con epilepsia, con algunas convulsiones. Y bueno, a partir de ahí nunca dejó de tener. Los cuadros se fueron agravando, cada vez su enfermedad iba evolucionando más. Y bueno, sobre todo la parte epiléptica. Lo que la llevó a estar en un estado, lo que se llama un estado de mal, donde hay más de 200 convulsiones por día y es difícil que de esa situación se salga. Y fuimos pasando por distintas medicaciones, médicos. Y bueno, nosotros hemos también probado algunas otras cuestiones. Siempre fuimos un poco abiertos a ver otras posibilidades. Y bueno, en un momento apareció lo del cannabis, ¿no? Como una propuesta por parte de una familia amiga, digamos. Y ni bien les llega esta propuesta, ¿lo tomaron como una opción enseguida? ¿O tuvieron algún tipo de prejuicio, resquemor? Mirá, sí, como todo nos llamó la atención, nos generó dudas. Lo que nos pareció curioso fue que la propuesta vino por parte de una familia amiga de mis padres, personas grandes, más de 70 años, que en general son más conservadores, gente que tiene más prejuicios o más miedo. Y ellos nos dijeron que su hijo estaba consumiendo cannabis medicinal, casero, y que estaba respondiendo muy bien y que, bueno, nos animaban a que pudiéramos averiguar. Bueno, decidimos ir a hablar con el neurólogo de Ailén. En ese momento la atendía Nicolás Arijulis, que era médico del Hospital de Niños, que lamentablemente falleció hace unos años. Y bueno, él nos empezó a abrir este camino. Nos dijo que le estaba tratando a otra chica de Villa Gesell, que es una nena que también se hizo muy conocida, porque fue una de las primeras pacientes pediátricas, junto con Ailén, en consumir cannabis medicinal. Bueno, nos hizo la receta y empezamos el camino de traer el medicamento de Estados Unidos. En ese momento, bueno, tenías que pedir unas autorizaciones especiales en el ANMAP, tenías que hacer la compra a través de una página web en Estados Unidos, te llegaba la aduana, tenías que tener unas autorizaciones de despachantes, retirarlo de la aduana y demás. Era bastante complicado. Y eso fue como de a poco destrabándose. Y nosotros, cuando empezamos a probar con el cannabis y ponernos en contacto con otros padres, nos dimos cuenta que, bueno, que evidentemente estaba funcionando. Claro, estaban otras familias también en la misma búsqueda. Claro. Para encontrar, bueno, una mejoría. Exacto, sí. ¿Alguna vez se les ocurrió hacerlos de manera casera a ustedes en su casa? Sí, de hecho lo cocinamos, como se dice. Bueno, a raíz de toda esta situación, obviamente empezamos a averiguar, a investigar, a hablar con médicos, con amigos, y nos dimos cuenta que hay un mundo muy antiguo en el tema del cannabis. De hecho, la medicación que se usaba hace no mucho más de 80 años, toda era base de cannabis. Y es una droga natural que se usó y se usa hace muchos años, no solo en industrias farmacéuticas, sino en otras industrias, como la textil, por ejemplo. Y empezamos a averiguar, empezamos a hablar, y bueno, y también muchos padres ya cocinaban su propio aceite, porque obviamente era ilegal y era difícil de conseguir. Y esto de la autorización de entrar a los Estados Unidos, como que abrió una puerta, por eso siempre yo resalto la valentía que tuvo Nico Sarijulis en firmar esas recetas, porque fue muy criticado por la abreviación médica. En ese momento no se hacía. Y estaba haciendo algo ilegal. No había un embasamiento, una cobertura legal que lo protegiera, ni que nos protegiera a nosotros. No había una ley que permitiera. De hecho, nosotros consumíamos cannabis medicinal sin tener un marco legal detrás. Con lo cual es muy valioso lo que hizo él. Y otras personas también. Pero había un grupo de padres muy grandes, un grupo que se llama Cameda, madres que cultivan y demás. Y ellos ya cocinaban su propio aceite, algunos ya extraían su aceite y demás. Y nosotros aprendimos a cocinar, o sea, nos contactamos con gente de acá de La Plata. De hecho, el que nos vendía las... Bueno, una de las personas que nos enseñó a cocinar era discípulo en su momento de una de las personas que estuvo presa acá en La Plata. Una persona grande, que ahora falleció, no recuerdo el nombre, que tenía un laboratorio en su casa, pero que lo hacía con fines medicinales. Y bueno, con Rodrigo, que trabajaba con él, nos ayudó, nos enseñó y cocinamos nuestro propio aceite y ahí teníamos nuestras plantas y cocinamos. Sí, lo hicimos y es súper interesante y la verdad que es una planta maravillosa. Se ocultaban, ¿no? Supongo, en el principio, cuando hacían su propio cannabis y tenían la plantación, ¿no era algo a viva voz? Mirá, nosotros no. Yo siempre estuve muy seguro de eso. Y yo, digamos, cuando hago algo por mi hija, no pongo muchos reparos y obviamente no voy a hacer cosas ilegales, pero la verdad que era por la salud de mi hija. O sea, no te quiero decir que estábamos a viva voz con las plantas en la puerta de la casa, pero las teníamos en mi casa y la gente que nos conocía sabía que lo estábamos haciendo, todos nos ayudaban. Obviamente que lo hacíamos con acompañamiento médico, con los pediatras, con los médicos de mi hija. Todos estaban al tanto de la situación y nos apoyaron. Y bueno, nada, después sí, salió la ley y ya eso dio un poco más de tranquilidad. Claro. ¿Qué encontraste en la planta? En el caso nuestro, la realidad es que no fue una cosa maravillosa, porque, bueno, hay mucha gente que la ha probado y que no le produce ningún efecto, otros que sí, que sirven, como el caso de Ailén, y otros que le ha cambiado la vida, como el caso de José. Pero creo que tiene unas propiedades maravillosas porque tienen probadas por nosotros, digamos, en cuanto a la epilepsia. Sobre todo Ailén la mejoró mucho en la espasticidad, ella tenía las manos un poco más cerradas, el estado de vigilia, poder estar más conectada, digamos. Dormía un poco mejor. En las convulsiones se dieron un poco, Ailén tiene una epilepsia reflectiva bastante severa, tiene mucha medicación, aparte tiene un estimulador vagal, que es un aparato, que también le ayuda a hacer una serie de cosas y sigue teniendo convulsiones. Pero sí le ayudó a mejorar. Y creo que la planta tiene otras propiedades que mucha gente dice que es anticancerígena o ayuda a otras cuestiones, temas de dolor, sobre todo a trauma y demás, que está probado que eso funciona. Así que nosotros le tengo mucho aprecio. Yo tengo un anillo que tiene una hojita de marihuana, es el único anillo que tengo, porque creo que nos ha ayudado mucho. Claro, sí, les ha cambiado de alguna manera. Bueno, a ustedes y como me decías, también a un montón de padres que tienen a sus hijos en una misma situación o similar. Sí. Bueno, y a raíz de este trabajo que hicimos, de ayudar a la Ilena y demás, bueno, de a poquito nos fuimos metiendo y bueno, lo que pudimos hacer, digamos, a raíz de esta situación que tomamos más estado público, fue ayudar a IOMA a crear el trámite que hoy uno puede conseguir a través de la institución médica, el medicamento, ¿no? Siempre que tenga la receta. O sea, ya sin esas trabas que me explicabas de que llegar a la aduana y IOMA acelera un poco los procesos. Había cosas que, primero, que tomaran conciencia como institución, porque si bien nos lo pagaba IOMA, no estaba institucionalizado, era como lo que se llamaba un trámite de excepción. De excepción, claro. Lo que hicimos nosotros fue abrir el camino para que eso se diera como un medicamento habitual. O sea, no vas a cualquier otra persona que tiene otra enfermedad, presente a la reciente y le den el medicamento. Para eso fuimos con gente de la facultad, con gente del directorio de idioma, con gente relacionada con la medicina, y fuimos con Marcelo Morante, que es muy conocido, que es en La Plata, con él y con jefe de servicio de farmacología, y la pediatra de Ilem, bueno, para exponer y contarles, y bueno, y finalmente se dio, y el trámite está funcionando. Hoy nos cambiaron el medicamento, en vez de tomar el Charlotte, tomamos el Nacional, con bubidol se llama, pero bueno, básicamente es lo mismo. y la pediatra de Ilem. y la pediatra de Ilem.